Mark T. Beard nació y creció en el estado de Oklahoma. Él tiene cinco hijos y ha sido dueño de una compañía de construcción por 21 años. Lo he dicho muchas veces, no es que quiera ser senador, sino que me estoy postulando simplemente para ir en contra del senador James Lankford. Beard decidió no asociarse a ningún partido político. Ninguno de los dos partidos ha hecho algo por la comunidad y por esa razón es que me he registrado como independiente. El déficit y el presupuesto estatal y nacional son importantes para Mark porque él cree que todo debe de ser manejado como un negocio y que se tiene que analizar de una manera más detallada cuánto dinero se da a cada departamento estatal y por qué. Beard está a favor de ayudar a personas indocumentadas sin récord criminales a poder trabajar en los Estados Unidos. A muchas personas indocumentadas les fascinaría pasar la mitad del tiempo en su país y la otra mitad trabajando aquí, y yo pienso que eso es posible. Beard quisiera ver un programa donde personas indocumentadas pudieran recibir un permiso de trabajo y cree que eso se pudiera realizar fácilmente, ya que tenemos tecnología avanzada en los Estados Unidos. Cuando le preguntamos sobre las enmiendas estatales que están en la boleta, él nos dijo que está seguro de que no va a apoyar la propuesta de ley 779 que tiene que ver con el aumento de impuestos para ayudar a las escuelas públicas. Primero, tenemos que revisar y ver a dónde se está yendo todo el dinero de las escuelas públicas porque no entiendo a dónde se va todo el dinero que está recibiendo. Mark Beard dice que él está consciente que es más probable que lo golpee un trueno a que gane esas elecciones, pero se siente contento de haberlo intentado y por las conexiones que pudo hacer.